Muchas gracias por vuestra presencia. Presentamos hoy la Estrategia de Emprendimiento de Castilla y León y el sello en consecuencia de Castilla y León Comunidad de Emprendedores. Han participado un número muy notable de asociaciones, colectivos e iniciativas empresariales de todo tipo planteando iniciativas para hacer realidad este objetivo básico. Esta estrategia es una estrategia que en los próximos años va a tener un importe global de 50 millones de euros de inversión y se asienta en tres ejes esenciales. El primero de ellos es la aceleradora de emprendimiento volaria, que es una aceleradora donde se apoya a los emprendedores en todo lo que es el ámbito de la formación, el negocio de empresas, la financiación de la iniciativa y que ha sido considerada por el Financial Times como la mejor aceleradora de emprendimiento de toda España y dentro de la Unión Europea de las 2000 analizadas la número 13, por lo cual es un factor muy importante desde el punto de vista de tener una aceleradora premium en Castilla y León para proyectos de emprendimiento. El segundo gran eje son las aceleradoras verticales. Tenemos la fortuna en Castilla y León de tener un buen número de sectores productivos de todo tipo y por tanto las opciones de cualquier persona, joven o no joven, que quiera emprender son muy notables desde el punto de vista de sectores productivos porque a diferencia de otras comunidades autónomas nosotros no tenemos un único sector, ni un único monocultivo y por tanto si la vocación emprendedora se asienta en el sector del automóvil, en el sector aeronáutico, en el sector agroalimentario, en el sector del turismo rural, en el sector de los bienes de equipo, en el sector químico-farmacéutico, en el sector de los cuidados, en el sector de las ciencias de la salud, pues tenemos un buen número de sectores productivos donde poder emprender y por tanto trabajar con estas aceleradoras verticales de emprendimiento para acompañar sectorialmente la materia. Y el último es el que tiene que ver con un área de emprendimiento en el mundo rural donde sin lugar a dudas existen factores diferenciales pero también oportunidades específicas del mundo rural que podemos ofrecer a aquellos emprendedores que quieran instalarse en su negocio en el mundo rural que sin duda tiene condiciones y oportunidades de ser urbano pero que podemos desarrollar porque algunas de las circunstancias que ahí se producen son tremendamente ventajosas a la hora de captar emprendimiento. Desde ese punto de vista, juntando todas esas capacidades, la aceleradora de emprendimiento, las aceleradoras verticales, el compromiso con el mundo rural, pues desarrollamos también ese sello de Calidad Castilla y León, Comunidad de Emprendimiento, que es un sello relevante desde el punto de vista que va a haber iniciativas, sectores del mundo no gubernamental que puedan desarrollar actividades de emprendimiento teniendo espacios de coworking, teniendo espacios de formación y de cualificación de empresas y teniendo espacio también para el acompañamiento de estos factores de emprendimiento porque también Castilla es un espacio para el coworking, para la colaboración, para el apoyo entre emprendedores y para la capacidad de arrastre si somos capaces de ir rellenando dentro de la cadena de valor de cada sector productivo esos espacios que están todavía sin actividades productivas en algunas áreas, en algunas provincias de Castilla y León. Castilla y León